Hay amigos que están trabajando atrás de esto para conseguir que sea un amigo. Pero mirándolo desde el punto de vista acústico, no sé si vamos a tener resultado aquí, pero... Suena de la forma, es ébano. Eso es jacarandeo ahí. Es notoria la diferencia. Entonces, si nosotros queremos un instrumento realmente que suele, yo no iría al negro. El Guayacán ya es mejor que el ébano. Entonces, este es jacarandeo de Bolivia. Es mejor también que el ébano. Entonces, el ébano se usa, es excelente, pero cuando lo conseguimos en Europa, o en África, o en la India, que es de primera calidad. Pero lo que viene acá, viene del resto, del resto. Uno es consiguiente de quinta categoría. Entonces, viene embeteado, o apolillado, o de cualquier cosa. Entonces, si no tenemos el de primera calidad, yo prefiero un Guayacán teñido, de negro, que es más duro y con mejores propiedades acústicas. Entonces, eso, tenemos el algarrobo. Yo voy a tocar con una guitarra de algarrobo. El algarrobo, me parece, no la cambiaría por una de Nogar, una de Cagó, bueno. Obviamente, el algarrobo es el mejor. Pero también se dice, jacán de Bahía o jacán de ahí, y si no, no es una buena guitarra. Y jacán de algarrobo, el algarrobo, tranquilamente, trabajándola bien, se puede hacer una buena guitarra. Entonces, se puede lograr una buena guitarra con maderas americanas. Eso, muchas veces vienen alumnos o guitarristas que no tienen condiciones de comprar y gastar tal dinero, porque en materiales nomás tenemos un dinero muy alto, usándose acá, da pino de tolema, todo lo que tradicionalmente se considera que es lo ideal. Una guitarra de algarrobo, o con maderas americanas, realmente sale en la mitad de precio, y no va a desmerecer. Se puede llegar a obtener un excelente instrumento. Entonces, eso, ya Muñoz lo peonaba, mi padre lo puso en práctica, yo lo estoy defendiendo. Creo que ayer lo estábamos charlando. Creo que, si somos americanos, debemos empezar a marcar un mito, ¿no? Bueno, voy a hablar un poquito sobre la guitarra sensibilidad. Muchos amigos y personas me han preguntado, ¿y por qué está hecha así? ¿Por qué tiene ese diapasón? ¿Salió conocido a propósito? ¿No se dio cuenta? En realidad no. ¿Soy a tomar un vino? Sí, el asadeto se entendió un poco, ¿no? No, en realidad, si nosotros miramos el arpa de un piano internamente, vemos que, un piano de cola, ¿no? Los agudos miden 40, 50 centímetros. Y la cola, de cuarto cola, de medio cola y gran cola, casi dos metros, es para los bajos. En la medida que tenemos la cola, suena mejor. La cuerda es grave, ¿no? Si miramos a partir de, bueno, si miramos a partir de un violín, tiene un agudo. Un violonchero es para los graves o el contrabajo. Vemos la diferencia de un violín y una viola, un violonchero y un contrabajo. No podemos pretender tener buenos graves en un violín o una viola. Vamos a tener mejores graves, la misma nota, en un violonchero. Una guitarra eléctrica mide 60 y pico de centímetros. Un bajo y alabar, 87 centímetros. Hay un porqué. Una guitarra de 64 centímetros, primero que es cómoda, pero segundo que es excelente como agudos. Los agudos que tienen son una mierda. Ahora, cuando vamos a tocar los graves, falta extensión. Es corto y no tiene la presencia, no tiene la definición, que tiene un bajo de una guitarra de 66 centímetros. Y bueno, mi padre, habiendo dominado bastante la cuestión de la afinación con los hastes convencionales, rectos, paralelos, se atrevió a incursionar en esto y le dio 64,3 a los agudos y 66 centímetros y medio, casi, 64,4, por ahí, a los graves, teniendo a la mitad una guitarra de 65 aproximadamente, 65 centímetros y medio. Pudiendo así tener un bajo con la presencia de una guitarra de 66, ya vimos las guitarras de Ramírez, que empezaron a hacer a 66 y medio, 67, buscando eso, aumentando el tamaño, tener un mejor grave. Pero claro, a cada agudo se le pusieron metálicos. Entonces, bueno, es un poco, es esa la búsqueda que ha hecho mi padre. Ese es uno de los motivos. Otro, siempre él, mirando la guitarra desde su base, su formación, que fue el piano, trató la tapa de una forma no simétrica y sí asimétrica. Si vamos hacia los agudos, debemos trabar más la tapa, así como traban con el arpa del piano. Y si vamos a hacer los graves, darle una cierta mayor elasticidad, trabarla menos, para poder detener aquella, aquel, el tratamiento de los agudos, hecho aquí en la tapa, en el sector de los agudos, y el tratamiento de los graves en el sector de los graves. Y puedo hacer un ejemplo, como por ejemplo, suena de una forma, y aquí, o sea, aquí para graves, para agudos, y aquí para graves. Entonces, esa, él trató con una vea, que aquí también continúa tratando con una vea. ¿No? Entonces, es un poco el porqué de este instrumento. Si miramos desde el punto de vista anatómico, nosotros tenemos una varícola en la mano, que al momento de tocar en la seta cuerda, los dedos están más abiertos, naturalmente. Cuando vamos hacia los agudos, se nos cierra la mano, y se juntan los dedos a la punta. Aquí está más cerrado, queda más cómodo tocar. El brazo hace este movimiento, y hay una cierta tendencia a la comodidad, se hace más cómodo. Si tengo que hacer una cejilla acá en el 12, una guitarra convencional, tengo que hacer así, en cambio, porque aquí estoy de una forma más cómoda. Bueno, son cosas, son detalles que, son importantes, pero no son de tan, si él lo hizo, no fue en función de eso, sino en función de la parte sonora. Yo después, yo empecé a mirar, y hoy, yo continúo tocando con este tipo de instrumentos. Bueno. Una pregunta. Sí. Se encuentra mucha diferencia en el momento cuando uno está acostumbrado a tocar una guitarra de trastes rectos. Y en el momento de tocar una así, hay muchas, ¿es notoria la diferencia? Como que hay que... No. No. Pueden probarlo, pero yo, mi adaptación fue, en cambio, no se da cuenta. Te podés llevar una hora. Claro. Tocar un poco, es como si, tocar con una guitarra que no conocés. Te va a llevar también una hora, dos horas, hasta que empieces a no hablar de las cuerdas, pero más o menos eso. No es tan grave la adaptación. Bueno, una... Yo, estando viviendo en Brasil, y... ya hace más de 20 años, pero... Eh...